¡Hola Nicoladores! ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Moreno y esto es Nicolás M. ¡Bienvenidos a un nuevo video! Chicos, antes de comenzar este video me gustaría preguntarles si les gustaría ver otro tipo de contenido en el canal. Y si es así, no dudes en dejar tu sugerencia por allá en la cajita de comentarios. Hoy el pop femenino como que se cansó y así que tenemos parte de la cuota del pop masculino. Y es que el guapísimo de Bruno Mars nos trae el video de Versace on the dance floor. Así que vamos a reaccionar a él. Este patrón fue muy Versace. Amo esas flats, amo esos zapatos. Y amo que esté con su fucking afro original. Que esté orgulloso de sus raíces. Ok, ¿y si le puse a Volumen? No, güey, ¿quién es? ¿Quién es? ¡Ah! ¡Es Zendelia! Y se ve divina. Me fascina, me fascina. Ya, fiesta, after fiesta, me tienen. Se está sonando. Oh, sí. Oh, esto me recuerda a When I Was Your Man. Se ve divina con ese capul. ¿Es una peluca? No, no creo. ¿Quieres decir tan perfecto en mi vida como Zendelia en esta toma? O sea, que el fondo combine con tu fucking outfit. Estos son goals en la vida. Tan linda ella pegándose y escucha él cantar. Vaya no a pegarse a la habitación, a la parte de la habitación de un tel a lo que escucha. You know what I mean. Ay, no, no, güey. ¿Por qué el amor tiene que ser tan lindo? ¿Se imaginan ser esposa de Bruno Mars y que te cante esas canciones? Yo lo prefiero mil veces a ver al que a Chigran. Por, you know what I mean. Es Versace on the floor, sorry. No on the dance floor. No sé por qué estaba pensando como en Madonna. Pero calma, en algún momento se van a... ¡Uh, Zendelia! En algún momento se van a encontrar. Espero que sí. O sea, ahora es mago. O sea, literalmente es mago. ¿Se imaginan que a uno le bajen la cremallera? O bueno, en mi caso le quitan a uno los pantalones así. Sería... En lugar de excitarme me daría muchísimo miedo. ¿Esto es la misma chica de Shake It Up? Pues sin aquella es muy inocente. En serio, ¿quién no quiere ser Zendelia en esta era? O sea, mucha gente prefiere ser Kim Kardashian. Si yo fuera chica sería Zendelia, sin duda. Este, este piano me recuerda al de Joanne Wartour. ¡Quiero que se encuentren! ¡Fuck! Los visuales de esto hacen que todos queramos ser Zendaya en ese momento. Literalmente. Hoy le quiero mandar un saludito a Margie Cardenas. Que ella fue la que, de hecho, me escribió por Instagram. Que el video ya estaba disponible. Así que, gracias preciosa. También a Dan Nolasco que me escribió por Instagram que por favor nos saludara. Mira, te mando un besito y un abrazo súper, súper, súper grande, Dan. Gracias por escribirme. Para Andrés Encarnación desde México. La próxima vez que un mexicano me hable, por favor, me invita. Me da un pasaje y me da mucha comida mexicana. Que, en serio, ustedes me encantan y su comida más. Y al lindo de Cuadalupe, Cova Rubia, es que me fascinan tus cejas. En serio, quiero tener tus fucking cejas. Espero que hayas disfrutado muchísimo esta reacción. Ok, me gustó incluso más que ella al final tocara la puerta. En lugar de que estuviera allá. O sea, ¡guau! Me gustó cuando yo les pido algo y me dan algo diferente. Pero no me molesta. Es como, además, siendo sinceros, chicos y chicas. Para mí, Bruno Mars es el mejor exponente del pop masculino que tenemos justo ahora. O sea, yo sé que está Justin y Justin es bueno. Sé que está Echirán, pero pues, seamos realistas. Para mí, Nicolás Moreno, Nicolás M, Bruno Mars es como el paquete completo. En los visuales, en las letras, en la música, en los ritmos, en su rostro. Entonces, ¡ah! Todos queremos ser Zendaya. Por lo bella, porque está con Bruno Mars. Por los visuales, por cómo baila, por cómo la desvisten, por como todo. Coméntame por allá abajo si tú quieres ser o Zendaya o Bruno Mars en este video. ¿Cuál fue el papel de los que te dijiste como, yo quiero ser él o quiero que él me haga esto? Ok, ya me hagan esto. Soy Nicolás M, aquí en todos, todos, todos mis redes sociales. Chicos, ya saben que pueden seguirme por allá para estar más cerquita. Los amo. Hasta la próxima, Nicolóvers. Versace on the fly.